Buenos días niños, bienvenidos a su Escuela Dominical. El día de hoy quiero invitarlos a conocer algo más acerca de Jesús y vamos a estudiar una historia que encontramos en la Biblia. Acompáñenme. ¿Recuerdan la enseñanza que vimos la última vez? Hablamos sobre un gran acontecimiento, un nacimiento, el nacimiento de Jesús el Salvador. Hoy vamos a continuar con algo que pasó después de que el Salvador nació. Había cerca a Belén unos pastores que en la noche cuidaban sus ovejas cuando de pronto se les apareció un ángel y todo el lugar se llenó con un gran resplandor de luz. El ángel traía una buena noticia y les habló diciendo, no tengan miedo, traigo buenas noticias que alegrarán la vida de ustedes y la de todo el pueblo, porque ha nacido en la ciudad del Rey David en Belén un Salvador, el Mesías prometido. Y para que sepan como señal, pueden encontrarlo en un pesebre envuelto en pañales. Cuando el ángel terminó de hablar, una gran multitud de ángeles aparecieron con él, cantando y alabando a Dios, y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres que Dios ama. Cuando los ángeles se fueron, los pastores dijeron entre ellos, vamos, corramos hacia Belén, miremos si es verdad todo lo que el ángel nos ha dicho, vamos. Cuando llegaron los pastores a la ciudad de Belén, se acercaron a un pesebre. ¿Y saben a quién encontraron? Estaba María. Estaba también José. Ellos eran los padres del bebé, que como el ángel había dicho, encontrarían acostado en un pesebre. Cuando los pastores vieron que todo lo que el ángel había dicho era verdad, alabaron a Dios por todo lo que habían oído y visto, porque todo, como había dicho el ángel, era verdad. Y la gente que los escuchaba estaba muy sorprendida. La buena noticia era cierta. En Belén había nacido Jesús, el Salvador. Qué buena noticia, niños. Para nosotros también es una buena noticia, porque Él no solamente vino a salvar a este pueblo, sino a todo el mundo. Y nosotros, así como los pastores, ahora debemos correr. Así como ellos hicieron, vamos, vamos, anunciemos la buena noticia, el mensaje de salvación. Y para reforzar la enseñanza del día de hoy, vamos a hacer una actividad. Recordemos que hoy hemos aprendido que Dios se ha dado a conocer. Y así como los ángeles y así como los pastores también dieron a conocer la buena noticia del nacimiento de Jesús, nosotros ahora debemos compartir también acerca de Jesús. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos dos hojas de diferente color o hojas blancas, lo que tengan en la casa. Necesitamos pegante, lápiz, colores y unas tijeras. Vamos a dibujar a los que anunciaron el mensaje de salvación. Los ángeles, los pastores y ahora a quién le toca anunciar a nosotros. Entonces, aquí me dibujé yo. Lo que vamos a hacer ahora es recortar los dibujos y así cada uno lo va a colorear como más le guste. Luego, vamos a pegar en la otra hoja los dibujos. Aquí hemos pegado a los que han anunciado el mensaje de la buena noticia. Y aquí nosotros. Vamos a hacer una bocina como la que tiene el ángel. Vamos a enrollar que quede como un conito. Y lo vamos a pegar. Pegamos muy bien, pegamos muy bien. ¿Quién ha quedado por encima? Cada uno de nosotros que ahora, como ya hemos conocido la buena noticia. El nacimiento del Salvador nos corresponde ahora a nosotros. Y contar a otros la buena noticia. Jesús nació. La salvación ha llegado al mundo. Los invito a que ustedes también, niños, compartan a otros el mensaje de salvación. Y den a conocer a Jesús. Hasta pronto. Jesús nació. La Navidad llegó. Invítalo a posar en ti. Invítalo a llenar tu corazón.